Estas son las principales cosas que no debes de hacer cuando estés ebre en una fiesta. Primera, por favor si estás ebre en una fiesta trata de recordar esto. Siempre en una fiesta vas a encontrar el payaso del rodeo. Así es que, por favor, si estás bailando el payaso del rodeo, acaba bailando el payaso del rodeo. No acabes bailando como si estuvieras en una poca. ¿Ok? Negro, el Ares ya se apendejó con los lados, ya te están acabando. Si estás bailando en algún lugar, no te muevas de ahí, porque serás propenso a lo silencio. Si te van a dar la vuelta, no tienes destino, no te sabras vos dos. Si te van volando como vos estás, ya nos mató. Si tu amigo de enfrente está intentando bailar como un pollo, no lo hagas. Porque puedes acabar bailando como un pollo espinado, este, como un pollo que lo están electrocutando, este, no sé, pero es vergonzoso. Que te van a dar la vuelta, no te da vuelta, no te lo haré. Acer, 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 no. Eyy, eee. ¡Vamos! Estás muy pedo y aparte de todo caliente por ningún motivo te acerques a una mujer porque puedes acabar haciendo el ridículo sacando lo peor de ti y los más bajos instintos de los que tú ni te imaginas y esto queda reflejado en el siguiente video que es el cuarto consejo que te damos a ver venga quinto consejo es por favor modérate en el alcohol porque si no puedes acabar hasta atrás comiendo galletas sentado y con una mirada perdida y entre dormida y no sé pero puedes acabar muy muy mal este es el sexto consejo típico en las fiestas que te pones a cantar toda la música de Adoloridos pero mínimo si vas a cantar aprémbete la letra lávate los dientes y una peinadita ¿no? hoy es que el encuentro tiene mucho de valor hoy es que el encuentro tiene mucho de valor bueno, vamos a tener más nada más amiento tal